Gracias compañeros, pues nosotros seguimos desde la vía olímpica, ya estamos pues culminando nuestra rutina de ejercicios por este día. ¿Dimos cuántas vueltas amigos a toda la pista de tartán? Dimos cinco vueltas. Dimos cinco vueltas, hicimos abdominales, sentadillas, hicimos ejercicios aquí en estas máquinas que pueden ver por acá donde las personas también lo están realizando. Gerson ya un hombre más motivado, sonriente, ya físicamente activo y también un amigo que nos vino a acompañar. ¿Cuál es tu nombre? Ángel Miguel Sierra. Ángel, ¿te viniste tempranito también hoy? Bueno, a mí me dijeron presentarte aquí a las caminatas y aquí estamos, siempre me he presentado cuando me han hecho el llamado. O sea, vos siempre estás diciendo presente a todas las actividades que HCH y es que en realidad esto es lo que queremos, que la gente se involucre, que haga ejercicio, que vuelva a cuidarse y de esta manera pues tener una vida saludable y además el ejercicio es vida. Por acá otra persona, un amigo que está haciendo ejercicio, ¿cuál es su nombre? Tom Cruz. Tom Cruz. Tom Cruz. ¿Cuánto hace ejercicio usted y siempre viene a hacerlo aquí a la Bielolímpica? Es primera vez que vengo. Es primera vez y se vino por HCH Televisión Digital. Sí, me vine porque el día de ayer me sentí motivado. Escuchó usted que íbamos a venir a hacer ejercicio y se sumó. Sí, vi todo el programa de Jason. Ajá. Así se llama la muchacha. ¿Herson? ¿Herson? Sí. Me motivó y dije pues mañana yo a acompañarlos. Así es, y HCH pues siempre siendo presente en estas actividades. Soy un televidente muy frecuente de HCH, los escuchamos bastante en Guajiquiro, La Paz y también a la vez invitarlos pues ojalá pues me gustaría que vayan por allá para conocer nuestro pueblo. Bueno, gracias amigo y por acá hay más personas que están haciendo ejercicio. Voy a conversar con este amigo que está por acá. ¿Cuál es su nombre? Leandro Archaga. Leandro, ¿cuántos años tiene? Eh, ya estoy con la tercera edad. ¿Y usted siempre viene a hacer ejercicio aquí a la Bielolímpica? Casi de casualidad, pero sí me gusta venir. Lo que pasa es que tengo un problema en un pie que tengo, ¿cómo se llama? Bienvenido en el quince, entonces no... Ah, pero así mantiene su condición física siempre y hace ejercicio. Sí, sí. Lo que puede, pero lo hace. Sí, a lo que puedo. Vengo a medio calentarme. No hay excusas para que no hagamos ejercicios. Por acá también otra amiga realizando sus ejercicios esta mañana. ¿Cuál es su nombre? Kenia. Kenia, ¿cuántos años tiene? Tengo 36 años. ¿Y viene todos los días a la Bielolímpica? Pues no, fíjense que hoy empecé porque me había retirado por mi trabajo, pero ayer que veamos HCH nos dio una emoción en la manera de cómo se le resolvió todo a... A Gerson y entonces dije, me voy a apuntar para correr con él. Bueno, y aquí están. Estas personas han hecho presente esta actividad de HCH y recuerden que estas actividades se van a seguir desarrollando durante todos los viernes. Vamos a estarlas realizando. Así que a usted lo único que le queda es sumarse. De esta manera, Gerson, vení para acá. Te voy a dar el placer a vos de que seas quien envíe los estudios principales. ¿Te parece? ¿Estás listo? Bueno, de aquí Gerson, vamos a arreglar lo de tus expedientes y también vamos a ir a hacerte el cambio de imagen. Sí, muchas gracias y estamos listos para hacer un nuevo cambio. Y gracias a Dios, pues aquí estoy tratando de superar mi vida y tratar de salir adelante. Y le mando saludos a mi mamá que ella me está viendo. Se llama Mayra Georgina Torres. La quiero mucho y a toda mi familia que me mira. Los quiero mucho y que Dios me los cuide y los bendiga. Y muchas gracias por todo. Bueno, y desde esta manera, nosotros realizando ejercicios desde la Bío Olímpica, retornamos a los estudios principales de Hable Cómo Habla Televisión Digital.